Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de El Batazo en Cuba Información. Hablemos de terrorismo y de esas famosas listas del Gobierno de Estados Unidos, una lista de países patrocinadores del terrorismo en la que está Cuba, y el hecho de estar en esa lista no es algo solamente simbólico, retórico, insultante incluso, sino que tiene unas consecuencias letales para la economía de la isla. Es una tuerca gigante, una tuerca más en el bloqueo financiero, sobre todo financiero, pero también comercial contra Cuba. Y en las últimas horas leíamos que el Departamento de Estado había sacado a Cuba de una lista de países que no cooperan con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Y entonces parecía, se daba la confusión, parecía que Cuba ya iba a tener, vamos a decir, un obstáculo menos en su desarrollo. Pues no. Desgraciadamente, Cuba sigue en la lista de países que patrocinan el terrorismo, así la llama Estados Unidos, y por lo tanto sigue afectándole el bloqueo financiero total, la ausencia de créditos casi total para el país, y sigue padeciendo, bueno, pues las consecuencias de una guerra financiera absoluta. Que el gobierno de Estados Unidos haya retirado a Cuba de otra lista llamada de países que no cooperan adecuadamente contra el terrorismo no significa nada, porque además, leemos y lo aclara el propio Departamento de Estado, no es suficiente haberle retirado de esta lista previa de países que no cooperan, no es suficiente para que se le retire a Cuba de la verdadera lista importante, la de países patrocinadores del terrorismo, porque esto está sometido a la ley y criterios establecidos por el Congreso, donde mandan los fascistas más integrales contra Cuba. Ahí le teníamos a María Elvira Salazar quejándose de todo esto, diciendo que era un balón de oxígeno para el gobierno cubano. Bueno, bueno, sadismo increíble, no solamente contra Cuba, también contra el pueblo palestino, la de esta, de este personaje malévolo y sádico. Recordemos que Cuba fue incluida en todas estas listas por su participación en el proceso de paz en Colombia y por no haber aceptado el chantaje del anterior gobierno de ultraderecha de Colombia, que le exigió a Cuba, después de acoger las conversaciones de paz entre gobierno y guerrilla, le exigió que le entregara a la guerrilla, a la guerrilla del ELN, una de las partes negociadoras, rompiendo todos los protocolos. Bueno, vemos no solamente la doble moral, el chantaje político, la perversidad absoluta, sino además la manipulación mediática, porque esto se está utilizando para lanzar un mensaje falso y es que Cuba ya habría sido sacada de la lista. Y no. Bienvenido, Lázaro. Bueno, efectivamente, esto es una otra patraña, otra gran mentira que, desgraciadamente, asimilan no pocas personas, tanto en Cuba como fuera de Cuba. Ante todo, nuestro saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven y que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano y la revolución. Nuestro abrazo, nuestra gratitud por ello. Mira, el imperialismo de los Estados Unidos, hay que repetirlo, no tiene autoridad moral para hacer lista, ni listado de países ni que patrocinan el terrorismo, ni que no cooperan contra el terrorismo. Desde luego, el cinismo, la hipocresía es máxima cuando se trata del imperialismo de los Estados Unidos. No tiene ni autoridad moral ni validez lo que se pueda aprobar en un congreso de un país extranjero que sí tiene incidencia en Cuba y en la vida de los cubanos, del pueblo cubano, pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, no tiene ningún valor. Porque, desde luego, Estados Unidos debiera encabezar esa lista. Mientras Estados Unidos no encabece esa lista de países patrocinadores del terrorismo, de países que no cooperan con la lucha contra el terrorismo, no tiene autoridad moral ni ningún valor hacer lista. Lo que pasa es que esas listas les sirven, como está por encima de la ley y por encima de los tratados internacionales y del derecho internacional, pues les sirve de forma criminal y obscena para seguir apretando la tuerca del bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo de Cuba. Entonces, dice, quita de un lado y pone de otro. Pero no, no, es que mantiene... Cuba no tiene que estar en ninguna lista. Ninguna. Pero ellos la mantienen para justificar de alguna manera lo que pasa con el tema de los derechos humanos. Es un término politizado, pero parece ser únicamente dirigido a Cuba. Esto es lo mismo. Yo no sé quiénes están los otros que están en la lista, pero hay que ver nada más la trayectoria de los Estados Unidos, hay que ver la historia y la historia es reciente, no hay que remontarse de mucho atrás. Y la actual. ¿Por qué se está produciendo el genocidio del Estado sionista de Israel en la fraja de Gaza y contra el pueblo palestino? ¿Por qué? Por el apoyo de Estados Unidos, la venta de armas, el tráfico de armas. Y eso no es terrorismo. Esos crímenes no califican como terrorismo, como terrorista. Entonces no tiene vergüenza, no tiene moral, no tiene nada. Y claro, ahí se suman una serie de politiqueros elementos que serviles a los intereses de Estados Unidos, que le siguen la estela para seguir también. Es un negocio, todo es un negocio, pero un negocio dañino, dañino para el pueblo cubano. Michael Vivero dice, Estados Unidos sacó a Cuba de la lista de países que no cooperan con el antiterrorismo. Sin embargo, Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Es decir, Cuba es antiterrorista y a la vez terrorista. Coopera, patrocina... ¿Y este juego, señores? Bueno, se ríe un poco, ¿no? Y Joanna Tablada dice, No basta con reconocer que cooperamos. El gobierno de Estados Unidos nunca debió incluir a Cuba en su lista privada de Estados que supuestamente patrocina el terrorismo. Es hora de corregir una injusticia que conlleva, y esto es lo importante, medidas extremas que se suman al inhumano bloqueo endurecido contra la población. El periodista Ignacio Ramonet, periodista nacido en Galicia, tiene nacionalidad francesa y española, quien dirigiera Le Monde Diplomatique en español durante muchos años, y hoy, bueno, sigue siendo parte de su dirección. Uno de los grandes biógrafos, hay que decir, de Fidel. Excelente. Con su biografía Dos voces o 100 horas con Fidel. Tiene dos títulos, uno en Cuba y otro fuera, pero con el mismo texto. Le hacía una entrevista al presidente de Cuba y se aclaraban muchísimas cosas. Yo creo que fue un ejercicio muy pedagógico por parte del presidente cubano y explicó una cosa fundamental para los, iba a decir idiotas, no. No son idiotas, realmente son perversos, que niegan el bloqueo. Negar el bloqueo, que significa exactamente lo mismo que apoyarlo, justificarlo. Y él decía, ustedes comparen cuál era la situación, las condiciones de vida del pueblo cubano, incluso con bloqueo, para aquellos que dicen que, bueno, las sanciones son sanciones contra el gobierno, etc. La situación que había en el año 2019 en Cuba, con todos sus problemas, por supuesto no era la situación de prosperidad, él lo dice, que quieren, pero había una situación X, con la situación que se produce socioeconómica a partir del segundo semestre del 2019, que por supuesto luego se agrava con la pandemia. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el segundo semestre del 2019? Bueno, pues que Donald Trump aplica más de 240 medidas sancionatorias contra Cuba que disparan contra todos los ingresos en divisa del país. Antes, él lo explica, antes de esa fecha, o de esas fechas, el país tenía una serie de ingresos por exportaciones, por ejemplo, de sus productos biofarmacéuticos, había un nivel de remesas de su emigración interesante, 4,5 millones de turistas que dejaban dinero, convenios médicos internacionales de Cuba que servían para financiar gran parte del sistema de salud de Cuba. El país recibía créditos de instituciones financieras y de gobiernos en el mundo, un suministro estable de combustibles, sobre todo el de Venezuela, a partir de convenios de intercambio y de, vamos a decir, de trueque por los servicios sociales médicos de Cuba a Venezuela, y un cierto nivel de inversiones. Había bloqueo, pero la gente no tenía problemas con la canasta básica, no había apagones, había un nivel de transporte precario, pero que era el doble que el que hay ahora, etcétera, 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 etcétera. Había una situación difícil, la del bloqueo, pero no la que existe ahora, para que luego me vengan a decir que no, que las sanciones afectan al gobierno, no, afectan a la gente. En el segundo semestre del 2019 es cuando el gobierno de Donald Trump firma la aprobación de que se aplique íntegramente la ley James Burton. ¿Qué se consigue con esto? No solamente quebrar el nivel de futuras inversiones de los ya inversionistas en el país, sino ahuyentar absolutamente la inversión extranjera, o casi absolutamente. Se cortan todos los ingresos en divisa. El turismo sui generis de Estados Unidos, que se producía con las licencias que había aprobado Obama, se corta de manera absolutamente abrupta. Por ejemplo, se prohíben los cruceros. Hay centenares de miles de personas que dejan de ir a Cuba desde Estados Unidos, aunque no fueran turistas, pero también dejaban su dinero. Se prohíben los viajes a nueve de los diez aeropuertos internacionales de Cuba, etcétera. Se persiguen las navieras que llevan combustible al país. Se imponen durísimas sanciones a Venezuela, que ya no puede cumplir con el suministro estable a Cuba. Y hay una persecución financiera que afecta a casi noventa y dos entidades bancarias que son sancionadas o advertidas y que dejan de trabajar con Cuba. Y después viene la última gota. Y es que Donald Trump, a ocho días de irse de la Casa Blanca, mete a Cuba en esa lista de la que hemos hablado antes. Y la consecuencia de meterla en esa lista es que, de repente, Cuba se encuentra con cero créditos. El país tiene que vivir de lo que ingresa en la semana. Y él dice, ¿qué ingresaste en esta semana? Y cómo eso lo distribuyes entre una cantidad inmensa de prioridades que tiene el país que no pueden ser cubiertas con los ingresos de una sola semana. Ahora me explican la inflación, la tasa de cambio, etcétera, producida por toda esta guerra que acabo de escribir, por supuesto, más la última gota, que eso ya no dependió de Estados Unidos, que fue la pandemia y el cierre del turismo. Pero también se está hablando, vi hace pocos días una plataforma, un canal de estos, donde explican gente, mercenarios, personas anti, o sea, contrarrevolucionarias, cómo la inflación es una inflación inducida en el exterior con estas nuevas tecnologías de... Del toque. Del toque, que esta inflación, este proceso inflacionario que parece que no tiene freno en Cuba, está también manejado, inducido desde el exterior. Gente que se dedica a eso para crear esa situación. Está inflado. Existe la inflación, pero esto lo aumenta todavía más. O sea, la cuestión es que si cualquier análisis que se haga sobre la realidad actual de Cuba, que no contemple estos elementos que José ha expuesto, no tiene validez. Porque se habla en todas las plataformas estas de los odiadores, estos sinvergüenza, malnacidos, personas desnaturalizadas, que hablan en Cuba, que si la miseria, y todo lo achacan al sistema político, económico y social que tiene el país, que la mayoría de los cubanos y cubanas nos hemos dado. No, no, no. Ellos lo achacan directamente al gobierno y al comunismo. Eso viene directamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de los que pagan. Ahí está la NET, está la USAID. En fin, todo ese entramado contra Cuba. Todo un entramado diabólico, criminal contra Cuba, contra un pueblo de 11 millones y 200 mil habitantes. Entonces, de verdad que no... Qué cobarde son, porque toda la narrativa que viene de esas plataformas es de Estado fallido, la ineficiencia, el comunismo. Repetimos, el comunismo no llegó lamentablemente o desgraciadamente a sentarse en ningún lugar, ni siquiera la Unión Soviética, que se decía, llegó al socialismo desarrollado. No el comunismo no llegó, pero un objetivo. Partiendo de la justicia social, partiendo de los seres humanos, de la igualdad, de la fraternidad, de la solidaridad, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí está expuesto las razones, los factores y razones por los cuales Cuba se encuentra en esta situación, en la situación actual. Está claro. Pero eso lo niegan todas estas entusias y lo niegan, desde luego, los politiqueros de Estados Unidos, de la Casa Blanca. No, 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 Cuba no, el mismo gestor de estas 243 medidas de la administración Trump, Marcos Rubio, niega. No, no, si Cuba no, pero es tan cínico él, que es promotor del gestor de todo esto, que no. O sea, es una falsedad, es una hipocresía encaminada a mantener una narrativa que es genocida, que es criminal, porque incide directamente en la vida de cada cubano y cubana, del pueblo y también de la dirección del país, que se ve muy limitada para atender las necesidades sociales. Hay que tener en cuenta que Cuba es un país que trata de construir el socialismo, tiene como máxima que nadie, nadie pueda estar desamparado. Pero si limita la capacidad del gobierno para atender los problemas sociales, pues habrán situaciones y habrán espacio para donde se vean personas que pueden estar desatendidas, etcétera. Pero no es el gobierno, es una política de guerra a la cual ha sometido el imperialismo de los Estados Unidos a Cuba. El presidente cubano decía, si nosotros estamos tan equivocados, si somos tan ineficientes, si de verdad somos tan fallidos, no me apliques ninguna sanción, deja que me caiga. Pero no, el ejemplo de Cuba, y te lo digo sin ninguna expresión de vanagloriarnos ni mucho menos, sin chauvinismo, sabemos lo que representamos como ejemplo para América Latina, el Caribe y el mundo. Esto es el mensaje, al margen de que Cuba tenga sus errores, sus ineficiencias y las cosas que no salen en unas circunstancias de guerra, en que no se trabaja en las mismas condiciones. Al margen de todo eso, que eso puede ser un debate bien interesante, pero el meollo de la cuestión es que una economía no puede salir adelante con todas estas circunstancias. Sin crédito, sin ingresos, con persecución, con un comercio bajo secreto. Así no se puede funcionar. Ningún país, y mucho menos un país pobre en recursos como Cuba, puede funcionar. Sin embargo, luego vemos cómo, en algunos de los comentarios en las redes sociales, en los comentarios que hacen a nuestros materiales en vídeo en YouTube, por ejemplo, los comentarios son realmente, está entre la risa, me entra la risa floja, entre eso y la indignación más increíble. Porque claro, los comentarios son de un nivel de sadismo, de perversidad contra su propia gente, porque quien lo firma además es gente nacida en Cuba, que vive en Miami generalmente, pero que uno se queda ojiplático, ¿no? Y voy a leer algunos. El otro día publicábamos un vídeo sobre las campañas contra el turismo a Cuba y explicábamos cómo ahora persiguen el turismo europeo, persiguen el turismo argentino, persiguen el turismo canadiense, a través de campañas sistemáticas y medidas legales del gobierno de Estados Unidos. Y uno de los comentarios decía lo siguiente, no viajes a Cuba, no financies con tu dinero al régimen asesino que tiene secuestradas las instituciones de mi Cuba querida. Piensa en los niños cubanos y en los ancianos. Imagínate, imagínate, no viajes a Cuba, no dejes dinero en la isla para el sector público o el sector privado. Si no te gusta el sector público, vete al sector privado si te da la gana, alójate en las habitaciones privadas de las personas. En los paladares, come en esos restaurantes familiares. Si realmente no quieres darle el dinero a los hoteles que son propiedad del Estado, vete a ese sector. A no, no viajes a Cuba. Todo es mentira. Busca, ve a Cuba y vive allí con dos libras de arroz, apagones constantes, porque el gobierno cogió todo el dinero para hacer hoteles y ha abandonado a la población a su suerte. Oiga eso. No hay medicamentos, va, 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 bueno. Sí, las carencias que tú estás justificando y apoyando. Cuando dices, cuando dices, eh, que la gente no vaya a Cuba, que no ingrese el dinero, porque según tu narrativa ese dinero lo coge el gobierno. ¿Y dónde están las pruebas de que el dinero lo coge el gobierno? El gobierno, digo, los gobernantes para su casa, para sus cuentas. ¿Dónde están las pruebas? Si los servicios de inteligencia de Estados Unidos controlan todo. Sabríamos ya las cuentas... Oh, ampliamente. ...de cualquier dirigente que se le hubiera ocurrido agarrar un dólar, eh, de lo que ingresan los hoteles. Y un personaje también que escribe cosas absolutamente sádicas, dice, Cuba información, tremendo embargo, construir hoteles y sacar el pollo del mismísimo imperio. El pollo que compra Cuba con una licencia especial. El pueblo siempre será el culpable de todos los males. Recojan la basura de las calles y denle un techo digno a los que no tienen bla, 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 bla. Pero, pero, pero es curioso, es curioso que ataca el turismo, no viajes a Cuba, pero luego dices que las calles no, no hay recursos para limpiar las calles, para construir viviendas. Cuando los recursos proceden precisamente del dinero que se ingresan entre otros sectores, pero uno fundamental es el turismo. Son los hoteles, son los restaurantes, son los impuestos que pagan los privados al Estado. De ahí viene el dinero. Pero hay, iba a decir una palabra que no me gusta, hay personas mononeuronales que tienen metido en la cabeza el odio de tal forma que repiten esto, que es lo mismo, lo mismo que dice el gobierno de Estados Unidos. Efectivamente, efectivamente, lo mismo que dice el gobierno de Estados Unidos y están demostrando que la capacidad de pensar la han anulado, la han desaparecido, ha desaparecido esa persona la capacidad de pensar porque están llenas de odio, prevalece el odio, prevalece, prevalece la maldad, la maldad contra el pueblo que le vio nacer. Son personas que están, aunque hayan nacido en Cuba, no se pueden considerar ni siquiera como cubano porque responden a la ideología, a los intereses y a las prácticas genocidas de los Estados Unidos. Están metidos dentro, dentro de los valores y sobre todo de los elementos de guerra que ejerce Estados Unidos contra Cuba porque son respaldas, como bien tú has dicho, el que diga, el que niegue el bloqueo está colaborando con una política criminal, una política de guerra. El que le eche la culpa al gobierno, un gobierno que se desvive por resolver los problemas más perentorios, más candentes del pueblo cubano, con lo poco que hay, con lo poco que tiene, efectivamente, si no tiene ingresos. Y es lo que están intentando el imperialismo de los Estados Unidos y sus aliados de ahogar, a terminar de asfixiar a Cuba, al pueblo, para que se levante ese anhelo de que el pueblo se levante contra su propio gobierno. No, ahí está expresado el memorando de Lester Mallory, este subsecretario de Estado, que es lo que está, o sea, lo que se aplica. Ese memorando es lo que se está aplicando, lo que se viene aplicando hace más de 60 años. Ese memorando que quiere que se levante un pueblo que ha demostrado amor a la patria, ha demostrado estar en la dirección del país, empezando por el comandante jefe Fidel, el líder histórico de la Revolución Cubana, está enlazado con el pueblo. No está lejos del pueblo, o sea, la dirección del país es parte del pueblo, está con el pueblo. Y lo vemos, como no vemos ningún otro gobernante de América Latina y el Caribe ni del mundo, con el pueblo, discutiendo, explicando los problemas dentro del pueblo. No, alejado. Eso es un ejemplo, es un ejemplo, pero ese ejemplo que quieren derrotar y no lo van a lograr. Con todas las mentiras, la manipulación, no lo van a lograr. Y toda esta gentusa que detrás de un butacón y detrás de un micrófono alientan que la gente salga a la calle y que... Pero ellos no van. Ellos no van. No, ahí mismo, ellos alientan mucho, pero son generales de butacón y de micrófono. No van ellos. Debieran ponerse en la primera línea de combate dándole ejemplos, sin más, dándole ejemplos. Entonces, lo que estamos viendo es, por un lado, se niega que exista bloqueo y, por otro, pues se critica, se ataca al gobierno revolucionario porque no atiende, según ellos o ellas, no atiende las necesidades de la gente, que los librarros, que sí, gente que le den casa, en un techo. Caramba, José. Pero luego campañas contra el turismo. Sí, campañas contra el turismo. ¿Y por qué tanta gente ahí en las calles, en todos los estados, los Estados Unidos, el país más rico? Gente malviviendo, languidecen ahí en las calles, con el fentanilo, las drogas, la calamidad total social. Desde el punto de vista sociológico, es una calamidad en todas reglas. Caramba, y estar en las calles, eso no despierta incluso el sentimiento de humanidad hacia esas personas. ¿Por qué no sale a protestar y que se ocupen los gobiernos de los estados, los municipios, como se llame, en atender las necesidades de esa gente? Gente que da vergüenza en todos los Estados Unidos, de Nueva York hasta Miami, hasta la Florida, de este a oeste y de norte a sur, esa situación, aparte de las balaceras, todos los días, prácticamente todos los días una balacera en Estados Unidos, el país más rico, el más qué sé yo, qué sé cuándo. Esto es una mentira. Entonces, esta gente sirve a los intereses de Estados Unidos, con esa negativa y echando la culpa al gobierno. Pues el bloqueo contra Cuba también se apoya desde Europa. El Congreso de Diputados y Diputadas, la Mesa de Asuntos Exteriores, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso del Parlamento Español, aprobaba hace unos días una proposición no de ley contra Cuba, de condena a lo que esto que llaman la explotación laboral y la esclavitud de los cooperantes médicos cubanos. Bueno, pues esta condena, ¿qué es lo que tiene detrás? El bloqueo, el apoyo al bloqueo de Estados Unidos. Y lo voy a explicar. Los convenios médicos de Cuba con países como Brasil, por ejemplo, hace unos años, como Ecuador, con Qatar actualmente, con Sudáfrica y con otros países que tienen cierto, vamos a decir, cierto potencial económico superior al de Cuba. Estos convenios médicos, estos servicios médicos prestados como cooperación bilateral entre Cuba y estos países, han significado en los últimos años que el sistema público de salud de Cuba obtuviera los ingresos necesarios para poder mantenerse. La ruptura de estos acuerdos por parte del gobierno de Estados Unidos con sus presiones a los países aliados, el Brasil de Bolsonaro, el Ecuador de Lenín Moreno, etcétera. Esa ruptura significó un quiebre en las posibilidades de mantenimiento del sistema público de salud de Cuba en un país ya bloqueado. Esa solución la han tratado de destruir desde el Departamento de Estado con una narrativa fabricada desde el año 2006 de que esos cooperantes son esclavos, que existe una explotación laboral gigante, de que hay un negocio del régimen cubano. Esa narrativa que la extienden al mundo organizaciones como Prisioner Defenders no es un invento de Prisioner Defenders, es un invento del Departamento de Estado que siguen difundiéndola al mundo y haciendo lobby de presión y de influencia organizaciones como la que he citado y otras. Y el otro día, esta proposición fue una propuesta de Prisioner Defenders a través del Grupo Popular, es decir, de la derecha nominal española, con el apoyo de quién? De la ultraderecha de Vox y de partidos como el PNV, Partido Nacionalista Vasco, vergonzoso, una vergüenza absoluta, porque es que además, no solamente que es que votaran en favor de esto, que es apoyar el bloqueo de manera directa, sino que además fue la victoria por un voto, el voto del PNV, del Partido Nacionalista Vasco. Es una vergüenza, es una verdadera vergüenza que partidos como este estén contribuyendo no solamente a una narrativa de mentiras absolutas, como el de la esclavitud y todo lo demás, ocultando que lo que están haciendo con esta narrativa y con su objetivo final, que es destruir los convenios médicos, lo que están ocultando es que consiguen mayor sufrimiento del pueblo cubano que no puede sostener su sistema público de salud. Y encontraron esta fórmula, como podía haber sido otra, una fórmula absolutamente ética y razonable, y es que una buena parte de los ingresos de estos convenios sirven para mantener un derecho social fundamental. Romper esos convenios a través de condenas como esta, porque el objetivo es ese, significan apoyar de manera directa el bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Les pesará en sus conciencias. Bueno, vemos una vez más el servilismo de, bueno, en este caso, de una parte del Congreso de los diputados del Estado español. Un servilismo que se ha mantenido durante muchos años, genuflexo hacia los intereses y las políticas criminales de los Estados Unidos. No sorprende, aunque da vergüenza, debiera darle vergüenza y debiera darle realmente pena de que apoyen una política criminal. Los que hablan de derechos humanos y se llenan la boca diciendo, bueno, que son los campeones de derechos humanos, etcétera, etcétera, tienen que reconocer, y no es que lo digamos nosotros, ahí está Amnistía Internacional, donde habla de violación de derechos humanos en Europa, en casi todos los países de Europa. Pero de todos. Es una cosa impresionante que, y no se ha corregido eso, violación de derechos, sí, violación de derechos humanos en Europa. Y los que hablan de esclavitud vayan también a las redes y a los documentos bien redactados, trabajos investigativos muy mesurados donde hablan de la esclavitud que existe en muchos países de Europa, el trabajo esclavo que existe en países de Europa, en América Latina, en África. ¿Por qué no dirigen la atención a eso? Si verdaderamente tiene una preocupación por los derechos humanos esta gente, el Prisioner Defender, etc., y ese grupo, si tiene una verdadera, si tuviera una verdadera preocupación por los derechos humanos, tiene campo. Pero campo para trabajar sobre ello y no precisamente Cuba. Pero esta organización está creada para otra cosa. Es una subcontrata de la política del Departamento de Estado de Estados Unidos, vinculada de manera directa y orgánica, incluso, ya lo hemos dicho varias veces, Prisioner Defenders redacta y firma, su presidente, firma documentos oficiales de entidades del gobierno de Estados Unidos, para que luego me digan que no, que es una ONG. Eso, por supuesto, sin hablar de su financiación, que es absolutamente opaca, salvo el dinero que reciben de la República Checa. Se lo preguntó nuestro abogado en el juicio contra nosotros. Recordemos que esta es la organización que a mí me quiso meter seis años en la cárcel. Y bueno, que sigue intentándolo porque han recurrido. Se lo preguntó. ¿A ustedes quién los financia? No tengo autorización para decirlo. Bueno, hay que decir que esta organización hace un trabajo de lobby en el Congreso de los Diputados, pero previamente, unos días antes, habían estado con el gobierno de Suecia y había estado con el gobierno checo. ¿Todo para qué? Para que la Unión Europea destruya, rompa, cancele su acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. Quieren instalar un segundo bloqueo como el que hubo con la posición común hace unos años de Europa contra Cuba. Pero luego nos hablan de libertad y de que están en favor del pueblo cubano. Bueno, es que tenemos que decir que ya desde 2006 la Unión Europea se propuso y así con total descaro, con total cinismo de acabar con la revolución cubana o contribuir con todos los medios a su disposición para acabar con la revolución cubana. La Unión Europea está intentando, sirviendo a los intereses de Estados Unidos, pero también pensando en sus propios intereses de derrotar la revolución cubana y que en Cuba se instale un gobierno dócil, dúctil y que vaya, haga ese tránsito, mira que han hablado de eso, ese tránsito pacífico que descaro, no va a ser nunca pacífico, hacia la democracia. ¿Qué entiende la Unión Europea y sus jefes en el Pentágono, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en los Estados Unidos? ¿Qué entiende por eso? Bueno, que Cuba se abra a primero instalar ese tránsito hacia la democracia significa un tránsito hacia el capitalismo derrotado el primero de enero de 1959, no podemos olvidarlo, ese tránsito del capitalismo y que Cuba adopte ese sistema capitalista neoliberal que tanto sufrimiento, mucho, inimaginable, ha causado y sigue causando a los pueblos de este mundo. Entonces, esa es la jugada, no hay otra, o sea, que ese mercado en el Caribe, Cuba, con el potencial que tiene en cuanto a conocimiento científico, quieren atraparlo. Atraparlo para expandir, expandir las empresas que son en definitiva las que determinan la vida social y política de los países y que Cuba no haya revolución, o sea, vamos a repartir no Cuba, sigue hablando, vamos a repartir no Cuba, vamos a derrotar la revolución cubana y la repartimos. Una parte para Estados Unidos, la mayor, y otra parte para nosotros. esa es la cochinada ante la que estamos, o sea, por eso es que aparece esto, esta patraña, esta pantomima, esta falsedad de que si la esclavitud, que eso es una aberración de cabo a rabo, pero lo que está detrás es el deseo, la necesidad de la Unión Europea de expandirse, sí, viendo los intereses de Estados Unidos para tener una parte de, como se dice, del pastel. Del pastel. Bueno, creo que van a tener que luchar, luchar tu yuca, luchar tu yuca, Zaino. Jimmy Sánchez nos dice, responde a la embajada de Estados Unidos en Cuba, que habla de la inmigración, las personas deben aprovechar las vías legales, en lugar de tomar la travesía, la travesía peligrosa hacia el norte, nos dice aquí el secretario, el secretario de Estado. Y dice Jimmy Sánchez, si de verdad les interesa fomentar la migración legal de Cuba a Estados Unidos, reactiven la embajada en La Habana para que no obliguen a los cubanos a viajar a un tercer país, lo que implica un costo alto de dinero y además con la probabilidad de que no les den la visa. Es que son, son, vamos, hipócritas, cínicos y bueno, y por supuesto, levanten las sanciones si no van a levantar el bloqueo, que quiten a Cuba de esa lista, que levanten las sanciones, la ley Helms-Burton, la aplicación del artículo 3, que no persigan a las empresas suministradoras de petróleo, que dejen a la gente viajar de Estados Unidos a Cuba siquiera con esas pequeñas licencias de Obama que reanuden el servicio de los cruceros, es decir, que dejen respirar mínimamente a la economía de Cuba, incluso si quieren beneficiar a un sector privado que lo hagan, pero no, 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 pero luego se quejan de que haya habido medio millón de personas que han querido inmigrar a Estados Unidos. Sí, y con los límites porque toda esta inmigración que siempre se ha alentado, desde Estados Unidos se ha alentado la inmigración ilegal para, con los medios de manipulación y desinformación masiva, su servicio, levantar campañas que demolicen al gobierno revolucionario cubano. O sea, la inmigración ha sido también un arma de política de Estados Unidos. No ha dado las visas, se llega a un acuerdo, otorgan 20 mil visas anuales, no lo cumplen, estimulan las salidas ilegales y después ataca a Cuba. Incluso amenaza a Cuba. Que si hay una, claro, cuando es una inmigración tan fuerte, entonces es cuando se han sentado a negociar, pero el resultado de las negociaciones no se ha visto reflejado por la deshonestidad de Estados Unidos porque Estados Unidos se sienta pero está, el objetivo es otro, es otro. Y entonces si hubiera, si dieran visa, por ejemplo, quitaron el el consulado, vaya, ya es un ejemplo. entonces lo que quiere es que la candera estalle. Entonces la gente, claro, hay dificultades, son reales, muchas, la gente marcha, medio millón, ahora están, pero son muchos, son muchos, le echan la culpa al gobierno, no, la culpa la tienen ustedes, cínicos, la culpa la tienen ustedes con las políticas criminales que implementan contra un pequeño país. Es que no... Ahora resuelvan ustedes el problema que han creado. Vamos a poner un pequeño ejemplo de esta, del absurdo de la contrarrevolución en las redes sociales. Y primero vamos a hablar de, bueno, vamos a recomendar un vídeo, una canción de Buena Fe con con De Vita, con Daniel De Vita, este gran compositor, rapero argentino, es una coproducción que han hecho, argentino-cubana. Y Carlos González Penalba, nuestro gran compañero ubicado en Jejón, dice, los compañeros de, bueno, de De Vita, Daniel De Vita e Israel Rojas de Buena Fe presentan la casta, una canción al hilo del ascenso populista de Javier Milei en Argentina sobre el capital y el anarco-sindicalismo, anarco-capitalismo en las nuevas derechas. Es el emporio del odio. Bueno, esta es una pequeña introducción para hablar de Israel Rojas, este cantante de Buena Fe que ha sido objeto de un linchamiento mediático en redes sociales durante los últimos años y, bueno, al que le enviamos un afectuoso abrazo. Bueno, pues Israel Rojas nos cuenta una anécdota de redes sociales protagonizada por Lucio Enríquez Nodarse, este personaje del que hemos hablado, compañero de Habana de la Torre, uno de los, ellos dos fueron al juicio contra nosotros, ahí a armar un pequeño show, un contrarrevolucionario integral de ultraderecha que publica en Facebook una fotografía de Israel Rojas, fíjate, como si fuera, no sé, como si fuera un pecado, montado en un taxi, en una gacela, en un taxi, vamos a decir, comunitario, cooperativo, con otras personas, con una persona, con una madre que lleva a una niña en brazos, con una abuela, bueno, pues una fotografía de pueblo, montando en un transporte, y ahí estaba Israel Rojas, y dice Lucio Enrique, israelito de mala fe bajando al nivel del pueblo de a pie, ostinado en su gacela, no levantarás cabeza desde que tus lacayos nos agredieron en Madrid, porque este individuo trató de boicotear el concierto de Buena Fe el año pasado en Madrid, y alguien lo sacó de la sala, pasando un cubo rojo para la propina no te da ni para los pasajes, y en el teatro del sindicato Comisiones Obreras son todos unos muertos de hambre los que van a verte, porque, Buena Fe, el día 25 actúa en el auditorio Marcelino Camacho en Madrid, y aquello se va a poner hasta arriba, bueno, pues Israel Rojas le dice, claro, se queda estupefacto con esto, pero, fíjate la mentalidad, fíjate la mentalidad, el nivel es, vamos, dice, ¿y no era que soy un enchufado del gobierno y me vendí por prebendas? ¿y acaso montar en un transporte público es bochornoso? ¿tocar en el teatro de Comisiones Obreras es para muertos de hambre? ¿de verdad cree este energúmeno que está recogiendo alguna infelicidad mía fruto de su acción estéril? Risas, porque es lo primero que te sale, reírte, ¿no? Derrota tras derrota, ignorancia tras ignorancia, anotándose puntos del aire, imaginando logros en la desgracia ajena. Sigan así, que van por el camino correcto. Muchas gracias, Israel, por este comentario. Sí, no, excelente. Bueno, ahí está expresado este individuo, esta garrapata, pudiéramos decir, al nivel de la garrapata, está. Ha expresado, ha tenido una expresión que era propia de la sociedad burguesa, ante el primero de enero de 59, donde se mofaban y se burlaban incluso gente que estaba en una posición económica superior de los muertos de hambre. O sea, es un muerto de hambre con un desprecio hacia otros, semejante, hacia otro ser humano. Es un, sin tener en cuenta las terribles desigualdades económicas y sociales de esa Cuba ante el primero de enero de 59, el hambre, espantosa hambre que había en esa Cuba antes del primero de enero de 59. Entonces, esa es un tipo de expresión y es la mentalidad que tiene y está expresando lo que es. Por eso es que defendemos la revolución y somos parte de ella. Por eso es que no podrán jamás derrotarla porque significa justicia social, significa independencia, significa soberanía, significa dignidad. Es que es lo que no entienden esta gente, estas entusas. Y entonces hablan de un muerto de hambre en un transporte público. ¿Qué tiene que haber que hay en un transporte público? En todo caso, es demostración de que claro, que está pegado, que es del pueblo, está pegado al pueblo. Que tiene que haber un Mercedes-Benz. Si fuera, si fuera un Mercedes-Benz, entonces diría, ves, es un privilegiado. La cosa es tratar de destruir la reputación de un artista que sencillamente no se ha plegado a su discurso y a su narrativa como si otros, como gente gentuza de zona y todos estos elementos que hoy viven en Miami. Yo, tú, el Romero, no podemos dejar de mencionar. Vamos a acabar hablando de Palestina. Hablando, o bueno, por lo menos mencionando, no podemos dejar de mencionar Carlos Fernández de Cosío, este gran diplomático cubano, recuerda que van más de 2.400 detenidos en las protestas universitarias en Estados Unidos. Manuel Pineda, este europarlamentario, dice que Estados Unidos no es la mayor democracia del mundo, es el patrocinador y mayor protector del régimen genocida israelí y Carlos Fernández de Cosío, cubano, diplomático, dice nunca lo ha sido ver la historia de genocidio, usurpación, explotación, racismo y agresión que caracterizaron la expansión legendaria del imperialismo. Y a Payés nos publica un tweet interesante, dice la gobernadora del estado de Dakota del Sur prohíbe la venta de rodajas de sandía roja porque la considera antisemita, ya que simboliza la bandera palestina, la cáscara es verde, el corazón es rojo, las semillas son negras. Para fastidiar a este gobernante, el público salió a las calles y comenzó a distribuir rodajas de sandía entre la gente. Larga vida a Palestina. Y por último, unas imágenes que nos las tiene que ofrecer Hispan TV, un medio iraní, porque la televisión, las televisiones europeas, las censuran. La policía aplica a mano dura estudiantes pro-palestinos en Ámsterdam, en vísperas del día de la Nakba, el gran desastre, la entrada del sionismo en Palestina, el asesinato masivo de personas, el desplazamiento increíble de centenares de miles de palestinos y palestinas en 1948. Estudiantes de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, se enfrentaron a la represión policial y vemos imágenes de andopalos para que luego hablen de represión en América, en Cuba, por ejemplo. Es que, vamos, se les tenía que caer la cara de vergüenza. No, pero es que silencian, esconden, ocultan esos hechos y sin embargo tienen la lupa puesta sobre cualquier situación en este sentido que nunca ha habido, pero que un policía detenga o pare a un sospechoso, a una persona, basta que esa persona la ofenda, por ejemplo, ofenda a un policía, en Estados Unidos estaría muerto de inmediato, incluso el policía habla con él, trata de persuadirlo, bueno, lo mismo hombre que mujer, bueno, eso ya, ya la represión, ya se exagera, se manipula, se difama, pero oculta, oculta, y eso lo hemos visto pero durante años, la verdadera represión la verdadera actuación represora de la policía de los países, no un país, de los países de Europa que tienen el certificado o el diploma dado por el Departamento de Estado de Democracias, como arremeten violentamente contra manifestantes con resultado en no pocos casos de muertes, incluso de periodistas, Francia, Dinamarca, Reino Unido, el Estado Español, Alemania, es lo que hemos dicho en el programa, como tienen el manto para la opinión pública de democracia, falsa democracia, pues ahí cabe todo, te matan a palo pero sigue diciendo que es democracia, sin embargo, en Cuba que no ha sucedido nada así ni parecido, dictadura, ese es el lenguaje y la narrativa engañosa, miserable, mentirosa de los politiqueros y politiqueras y los grandes medios a su servicio contra Cuba, el doble rasero en su máximo esplendor donde se le oculta la opinión pública una realidad y se desvía la atención y el foco hacia una isla del Caribe que se llama Cuba, heroica, digna y imbatible. Y luego el congreso de un país europeo dándole elecciones a Cuba cuando están asesinando a gente a mansalva por ejemplo en Palestina. Eso mismo, disculpa, eso mismo. Fíjate si son cínicos y son sinvergüenza estas ¿cómo es? Prisiones, defenders y el coro que aprobó que no tiene ninguna validez, ningún valor para Cuba. El valor es cero, cero. Esto que ha hecho, nada para Cuba. Sirve a los intereses de Estados Unidos y a los intereses en particular a ellos, pero se retrata en ellos ¿cómo es posible que se pierda tiempo, se preste tanta atención a algo que además que es una mentira colosal y no se presta una atención superior incluso a lo que está pasando, al genocidio que está ocurriendo en las franjas de gas y contra el pueblo palestino. ¿Por qué no se presta atención a eso? Mira, y el gobierno de Estados Unidos y ya para acabar nos dice que en Gaza no hay ningún genocidio. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos niega que se produzca un genocidio en Gaza. Oigan eso. Para acabar, tuit de prensa de la oficina de prensa de la embajada de Cuba en Madrid. Asesinar a más de 35.000 personas, a funcionarios trabajadores de la ONU, periodistas, miembros de ONGs, ¿no es un genocidio? Increíble. ¿Impedir la entrada de alimentos, medicinas, casi de cualquier asistencia a personas inocentes en Palestina tampoco lo es? ¿No es un genocidio o participar del genocidio de tu gobierno que los colonos o que colonos israelitas estén destruyendo la ayuda humanitaria, interceptándola y luego destruyéndola de manera sádica, cruel, apoyando un holocausto? Eso no es un genocidio. Yo creo que la perversión del lenguaje es de tal calibre que yo no sé ya para qué sirven las palabras, ¿no? ¿Y para qué sirven las instituciones? Como recuerdo en un discurso memorable en Naciones Unidas el comandante en jefe Fidel que dijo así que si no somos capaces de corregir la comunidad internacional de corregir estas anomalías y estos crímenes de evitarlos, ¿para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Ha sido Fidel? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas y para qué sirven las...? Bueno, este es un caso claro, evidente de que se justifica el crimen, se justifica el genocidio, pero ¿quién lo justifica? Los mayores criminales de la historia, de la humanidad. Si este señor alto funcionario, creo que es el asesor de seguridad nacional del presidente Biden, Jay Sullivan, Sullivan creo que es, si es capaz de negar eso, pues está exponiendo con crudeza lo que verdaderamente lo que sabemos que es los Estados Unidos de América y su gobierno. Bueno, pues un saludo ya como despedida del programa al encuentro europeo de los cubanos y las cubanas residentes en el viejo continente que se celebra la inmigración cubana patriótica se congrega este fin de semana en Madrid, así que allí, de allí se trazarán estrategias en contra del bloqueo y de cómo desde la inmigración cubana patriótica también se lucha por la soberanía de su país. ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo!